Ay, ya no nos vamos a poder ver seguido. Y comienzan las clases aburridas de siempre. Sobre todo la historia. ¡Ey! ¡Cuidado! Es brome, es brome. Ay, ojalá, ojalá no nos toque ese... Ay, proyecto personal. Ah, por favor, ni hable de eso. ¿Qué es un proyecto personal? Lo peor de todo es que no estamos en el mismo colegio. Oye, mira para otro lado. No empieces. Bueno, pero igual nos podemos juntar en las tardes, ¿no? Mi mamá me obliga a terminar todas mis tareas antes de salir. Bueno, pero las terminas rápido. Vas y me ayudas. Obvio. Ya. Llego mis tareas al toque y tengo toda la tabla libre. Yo tampoco me demoro nada. Oye, ya córtenla, ¿no? Ya, ey. ¿Y en el Santa Efijina dejamos muchas tareas? No muchas. Colegio de delincuentes. ¿Cómo? Colegio de delincuentes. Cuida tus palabras. ¡Ya, ya! ¡Córtenla! ¡Dejen de pelear! Yo no estoy peleando. ¿Tú estás peleando? Yo no estoy peleando. A casa tú estás peleando. Yo no estoy peleando. ¡Chile, chile, chile! ¡Miren! ¡Me, me, me, me! ¿Qué fue? ¡Vuelas de los gemelos dos! ¿De qué? Son tus hermanas. Ay, por favor. ¿Por qué las hacían? Mis hermanas no tienen nada interesante. ¿Cómo que no tienen nada interesante? ¿Acaso no las has visto? ¡Son increíbles! Se han vestido hermoso. No me lo encanta. Estás amando. A ver, te salen este caso de baile. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué absurdo? Mis hermanas tienen seguidores. ¿Puedes creerlo? Están buenas tus hermanas. ¡No lo veas! Ah, o sea que yo me tengo que bancar toda la vaina que tienes con Michelle y ni siquiera puedo hablar de tus hermanas. ¿Perdón? ¿Mis hermanas son dos? Por eso. El doble de buena. Listo, listo chicos. Eso ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, 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 muchos besos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, Estela, somos un éxito! ¿Por qué te quedaste dos veces a la coreografía? ¿Qué? ¿A qué hora? Es que cuando tocaba esto, hiciste esto. Y cuando tocaba esto, hiciste esto. ¡Ay, Estela, por favor! Yo lo hice perfecto, ¿ya? ¡No! Lo hiciste muy mal. Sí, lo hice bien y te lo voy a demostrar. Y te lo voy a demostrar en este momento. A ver. A ver, demuéstramelo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Viste mi vida en vivo? Lo siento, Sarita. Me perdí la transmisión en vivo. Julio Ganosa. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y yo pensando que tú me estabas apoyando en mi carrera artística, ya vi que no te importa nada. ¿Qué? ¡Ay, no me vengas a decir esa estupidez! ¿Sabes qué? Vas a tener que hacer un gran esfuerzo para que yo te perdone. ¡Chao! Uy, no. ¿Para eso tienes enamorado? Yo prefiero estar sola. ¿Qué te dijo es infeliz? No sé, una estupidez, una tontería de que vi un clon asesino en su casa. Ah, qué tarado.